Hoy me encuentro en el sector del millón, próximo al supermercado nacional y te quiero presentar un penthouse que tenemos de oportunidad con 4 habitaciones y terraza privada así que te invito a que te quedes al final de este video te recuerdo suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir este contenido yo soy Anderson Figuereo de Hogar y Real Estate el rey del gran Santo Domingo y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel acompáñenme a conocer este grandioso penthouse nos vemos en el sexto piso este pejado cuenta con pisos porcelanatos, madera preciosa, una muy buena distribución y este pejado cuenta con una sala bien amplia aquí tenemos la escalera que da acceso a lo que es la terraza y arriba tenemos una habitación con su baño en los dos de este lado tenemos el balcón tipo terraza, un balcón bien amplio usted puede ver, desde aquí podemos ver el olé de la 27 de febrero o sea que estamos bien cerca de la 27 de febrero estamos cerca del supermercado nacional, estamos cerca de la Núñez este penthouse está en una ubicación bien estratégica aquí en el millón en uno de los mejores lugares dentro del millón mire aquí muéstrame por favor el tamaño del balcón un balcón bien amplio tipo terraza vamos a seguir viendo las demás distribuciones de este lado tenemos lo que es la cocina el residencial cuenta con seguridad 24-7 este penthouse tiene dos parqueos techados como usted puede ver aquí, madea preciosa, tope en granito el residencial cuenta con gas común de este lado tenemos lo que es el aire lavado y cuarto de servicio aquí tenemos el aire lavado, cuarto de servicio con su baño aquí tenemos el cuarto de servicio y aquí tenemos el acceso a la calidad de emergencia aquí tenemos acceso a la calidad de emergencia ok, ahora acompáñenme a ver las distribuciones de las habitaciones venga y aquí se me olvidaba de subir aquí tenemos el baño de visita ahora sí vengamos a conocer las habitaciones aquí tenemos unas habitaciones secundarias con su ventana que le damos una iluminación por favor muéstrame en los clóset miren en los clóset tienen su parrella vamos para la habitación miren y le damos la habitación secundaria también con su clóset bien amplia y su ventana tiene su hierro puede ver tiene su hierro vamos para ahora para la habitación principal de aquí del primer nivel del penthouse aquí tenemos la habitación principal del primer nivel del penthouse recuerden que tenemos otra habitación arriba venga por acá aquí tenemos el baño baño y esta habitación tiene dos clósetes tiene este clóset y viene otro clóset a la entrada que vamos a estar viendo ahora venga para acá para la entrada de mis hermanos me voy a permitir con su mampara su cerámica bien bonito y ahora déjame mostrarle el clóset que está en la entrada que nos lo mostré y aquí tenemos el otro clóset ahora sí ahora vamos para el segundo nivel del penthouse donde tenemos de raza privada despechada y tenemos otra habitación también con su muerto y glos y su baño venga suben cuando subimos el segundo nivel del penthouse aquí tenemos un descanso bien amplio aquí te puedes poner una cerámica o puedes decorarlo como usted quiera y ahora sí ahora entramos a lo que es ahora entramos a lo que es la terraza de este chat donde puede ver una terraza bien amplia con una vista a lo que es toda la ciudad muéstrame por favor esta preciosa vista aquí a todo lo que es la ciudad de este lado tenemos otro espacio también donde podemos poner el jacuzzi venga a ver este espacio donde puede aprovechar te puede poner aquí puede poner un baño puede poner su jacuzzi o sea puede hacer lo que usted quiera en este espacio este espacio es suyo ahora sí ahora vamos a ver la habitación del segundo nivel del penthouse venga aquí tenemos la habitación del segundo nivel del penthouse mire que amplia es y de este lado venga tenemos lo que es el cuarto closet y su bar mire el cuarto closet que amplio es y de este lado venga de mostrarles y aquí tenemos el baño venga pase adelante por favor muéstrame el baño este pejado cuenta con 221 metros totales dos parqueos techado seguridad 24 7 gas común paga de mantenimiento 8 mil pesos mantenimiento un mantenimiento bien asequible este penthouse se encuentra bien ubicado como ya le dije aquí dentro del millón próximo a la línea de cáceres cerca del supermercado nacional o sea tiene muy bien fácil acceso a la principal vía del gran santo domingo este penthouse está en 225 mil dólares si usted quiere venir y visitar y ver la distribución personalmente no se olvide de escribirme a través de whatsapp o llamarme al 829 819 2800 le recuerdo suscribirse activar la campanita darle like y compartir este contenido y si no me conoce yo soy Anderson Figuereo de hogar y real estate y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel y a y a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.